Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow XSage Y hoy vamos a ver los Designer Notes Las notas de diseñador, en este caso vamos a ver el nerfeo que le han pegado AS Le han metido un recoil que literalmente, si el arma de AS, la R4C, era mi arma más favorita Literalmente he dejado de serlo, ¿vale? Hoy traemos, aparte de todo eso, ¿vale? El tema de los cambios que va a haber a AS, el tema del bufeo que va a haber a finca Más recoils que han cambiado, más cositas, en fin Lo que pensan y dicen los diseñadores o desarrolladores, yo creo, ¿no? En fin, notas sobre el diseño de la pretemporada Year 6 Season 2 Madre mía, no va en inglés, ¿no? No se le ha hecho de matar las cañas Pues por ahí, por ahí, más o menos Gente, literalmente no voy a leer todo esto porque como veis por aquí en esta barra lateral Es mucho texto, ¿vale? Pero es mucho texto, así vamos a ir un poco en resumen viendo todo Vemos aquí, como de costumbre, ¿vale? La Madrid de equilibrio y agentes más vetados Lo vemos por aquí, tal y cual Como veis, pues bueno, pues a AS era más que normal que le iban a hacer algo Y lo han hecho Vaya recuel de mierda que le han puesto, sinceramente ¿Veis? El siguiente va a ser Sofía, por favor, dejadme el personaje Please Pesaos, ¿vale? Que sois unos pesaos En este caso es Delta de victorias versus presencia, ¿vale? Delta, es decir, la matriz de victorias con ese personaje Y si ese personaje estaba en esa victoria, etc, ¿vale? Más o menos es un resumen grande Tenemos en este caso por los defensores En este caso, mirad a Jaeger, mirad a Melusi ¿Vale? Que aunque fíjate que Melusi estaba bastante fea, ¿vale? O muchos consideramos a Melusi Bueno, no considero realmente que esté fea, ¿vale? Pero hay muchísima gente que literalmente no la utiliza Porque dice que es una mierda, ¿vale? De hecho, cuando saco un vídeo con Melusi O spot con Melusi Pues no es visto ¿Por qué? Pues porque a la gente no le gusta, ¿vale? Porque piensan que es inútil ¿Vale? Sin embargo, es uno de los personajes más usados Para ganar, ¿vale? Es una meta de locura Eso sí, ahora después de este Este gran, que en vez de este pequeño cambio No Pero este pequeño gran cambio Va a ser muy nerfeada, sinceramente Porque es normal, ¿no? O sea, eso de que tú O mejor dicho, un atacante Entra en su radio de efecto Se abra esa flor Ese pansy Y tú le disparas y se rompa Bueno, pues a ver Pues ok, la verdad Tasa de vetos de agentes Aquí vemos a los agentes más vetados en ataque ¿Vale? En este caso, como estáis viendo justo por aquí Ranked en rango PC Platino y aproximado ¿Vale? Thatcher Jackal Montaña Bla, 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 bla ¿Vale? Lo tenemos justo por aquí En defensa tenemos Mira Melusi Valkyria Bla, 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 bla Mira, aquí Clash Pero Clash muy al fondo La verdad, muy, muy al fondo Mira estos Fíjate Caveira, Ella, Jager, Capkan, Maestro y One May Es un 1% tú What the fuck De hecho es más vetado El no vetar Que el Que el El vetar a los personajes, ¿sabes? Es muy de locos, tío O sea, el no vetos Está en un 6% Todos estos personajes están en un 1% Joder, de locos Luego te ponen a jugar la vida del cobre ¿Vale? Y literalmente la gente vetando a Caveira Todo el rato No entiendo Literalmente los cobres Son los que ponen estas estadísticas aquí mal tú A ver que me parió Jugabilidad después de morir Solo en el servidor de prueba Como ya sabéis Hace un par de días Trajimos este vídeo, ¿vale? Así que si no sabéis De qué estamos hablando Pues lo tenéis, ¿vale? Empecemos con un tema importante Queremos dejar claro Que la jugabilidad después de morir No llegará a los servidores de Siege En esta temporada Eso lo dijimos Dice, así tendréis Bueno, van a decir muchas vainas, la verdad A ver Primero, ¿cuál es la intención Que hay detrás de la jugabilidad Después de morir? Si queréis ver esto Pues lo pausáis, ¿vale? Pero es que no voy a leer todo esto Para nada Por deciros en rodeos Queremos que los jugadores Se vuelquen con el éxito de ese equipo Hasta el último segundo de cada ronda Queremos que tengan la sensación Que les puede afectar El resultado de la partida ¿Qué quiero decir esto? Que literalmente En el momento que a alguien le matan Ya, bueno No depende de mí No, coño Has muerto De cual puedes seguir utilizando cámaras Drones Dispositivos Lo que sea Y eso lo percibí Cuando lo probamos En esa parte que habéis visto Y de hecho me dio esa sensación De que literalmente era otro R6 ¿Vale? Cuando en R6 actualmente A ti te matan Y no tienes cámaras O no tienes nada Que hacer Porque te apela un poco la partida Más que nada por lo dicho Porque no tienes nada que hacer ¿Vale? Pues ya estás muerto Se acaba partido el juego Mejor dicho Se acaba partido esa ronda Ahora Con el tema de tu poder controlar drones O dispositivos Ya sean Drones de eco Cámaras de maestro Cualquier cosa Vuelves a la partida Es como si estuvieras todo el rato jugando Y es una experiencia bastante chula Dice Aunque este cambio Solo signifique Bueno Signifique que morir O no se penalizará tanto como antes Es algo que los jugadores Aún deberían evitar Dada la amenaza Que supone esa pérdida de utilidad Y apoyo a todo el equipo En otras palabras Es algo Es Perdón Es que no sale la verdad Algo de lo que queremos asegurarnos Antes de lanzar esta función Es El de que Enzarzarte en enfrentamientos Sin pensar Y preocuparte por morir Al comienzo de una ronda Nunca sea una estrategia válida A ver También tengo una cosa Aquí dice que no quieren hacer ¿Vale? Es que Tú vayas a lo loco Por el hecho de que no pase nada por morir ¿Vale? A mí me dio esa sensación Sinceramente ¿Vale? De que tú podías morir Y daba igual Porque ibas a tener Drones, dispositivos y cositas Y tal aparte para hacer ¿Vale? Entonces Esto de que dice aquí Dice algo que queremos asegurarnos Antes de que lancemos esta función Es que Enzarzarte Es decir El Meterte en enfrentamientos Sin pensar Y sin preocuparte Que puedes morir Dice que esto No quieren que sea una estrategia válida ¿Vale? En plan No quieren que esto sea Viable ¿Qué pasa? Literalmente yo iba a morir ¿Sabes? En plan Tío Quiero utilizar los drones muertos ¿Sabes? Quiero hacer cositas Que yo no solo por probarlo Sino que tío Igual me renta mucho más Tener todos los drones sacados Que estemos uno para uno Y que todos mis compañeros Pueden usar todos los drones en ataque ¿Sabes? Me están a mí Ayutando y tal Con información Pero no sé Es como bueno Da igual He muerto pero no pasa nada Tengo todos los drones sacados Así que te puedo ayudar igualmente Ya a ver Dice ¿Cuáles son los cambios? Hemos añadido una serie de elementos De jugabilidad Bueno Atacantes El jugador es muerto Para encontrar el pelotero A su drone Esto no lo voy a leer Porque es lo que ya hemos visto ¿Vale? Si lo queréis leer Lo tenéis por aquí Pero es que te digo Es mucho texto Y es mucha vaina Bueno Mucha tela Blablabla Se ha ajustado el ritmo Y el contenido de las repeticiones Tras morir Esto Si lo queréis leer Más lo mismo ¿Vale? Yo voy a ir un poco en resumen Porque tío Para allá pedazo de texto Me han puesto por aquí Iconos de agentes eliminados Cuando se elimina un jugador Aparecerá un icono transparente En lugar de su cadáver Y continuará en lugar Mientras dure la ronda Esto hay mucha gente que se ha quejado Bueno Igual que esto Del tema de 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 los drones al morir O sea tal cual Y bueno De esto ya ni te digo En plan Caramelo ¿Cómo se anda que te pagan? En plan Me van a pagar tío A mi la verdad Que me maten de un puto jurito de bala Sin tener ningún punto Literalmente De habilidad de esa persona Pues no me gusta Sinceramente Esto de aquí Que vuelve el juego Más jugable Coño Muy perfecto La verdad Si es que luego Los típicos que dicen No es que Caramelo A ti te pagan Es que El juego no es realista En plan tío Son los primeros que dejan el juego Tal cual Los juegan un par de tal Y luego ya vuelven Si acaso cuando Sabéis Son los primeros en criticar el juego Venga hombre A pastarla La salió Si esto es tuya el blindaje Esto ya lo dijimos ¿Vale? De momento Solo está en civil Como estáis viendo por aquí Pero bueno Cristal es roto más de lo mismo Esto ya lo hemos visto Propagación del gas Y la granada Blablabla Que si Lo que tú quieras Vamos a lo curto Gente Esto ¿Por qué además han hecho esto? Aquí quiero saber La explicación Bueno La explicación Literalmente es Esta ¿Vale? Esta de aquí Esto Esta es la explicación ¿Vale? Que juguemos Con las cosas De jugar Has Se ha reducido El número de predestiles De voladura De 3 a 2 ¿Por qué? Si literalmente Hace nada y menos Se los pusiste Ahora vuelves a quitárselo No te entiendo Se ha modificado Pero si te escuchan Algo de fondo Es el jardinero Está aquí Cortando césped Y bueno Me enlucae No me ha dicho la nombre Chaval Puede haber venido más temprano O más tarde Pero bueno Tampoco puedo decir nada Con esta haciendo tu trabajo Se ha modificado El retroceso Del R4C Y ahora es más difícil De controlar Difícil no Es una puta mierda Así te lo digo Se ha aumentado El retroceso Vertical Y tanto La dispersión horizontal Será más constante Y fuerte Hacia la derecha Vamos Que se va a ir mucho Hacia arriba A la derecha Vale Y además unas patadas Que te pega Que te cagas Pero si queréis Que traiga un gameplay Con las nuevas ¿Vale? Me lo comentáis Aunque sea un pequeño Vídeo haciendo una comparación Del antes y del después ¿Vale? Para que vosotros lo veáis y tal Sin olvidar Dejadme un buen like En este videito Y mañana Si puedo lo traigo ¿Vale? Que bueno Si llegamos a ese reto De like De por ejemplo 4.000 likes Mañana si os sigo Lo traemos ¿Vale? Así que ya sabéis Depende de vosotros Al igual que este Intentaré traeros Todos los cambios ¿Vale? Tanto el tema Del nuevo recordeas Tema finca Tema dock Varias cositas Hay que por ahí El retroceso en ráfagas En largas Empezará en la octava bala En lugar de la duodécima Los proyectiles de voladura Ahora son inmunes A los efectos eléctricos ¿Vale? Está bien Pero me parece un cambio Que no viene muy a cuento ¿No? En plan Me estás diciendo Que estás nerfeando al personaje De repente Pum Le metes un bufo ¿Vale? No sé Un poco extraño Usual es al que va destinado Este cambio Algo que nunca entendré Probablemente no sorprenda A nadie saber que Ash es en estos momentos La gente con mayor presencia De la matriz de equilibrio Contando tanto Atacantes como defensores No solo tiene El mayor ratio De asesinatos por ronda Entre los atacantes Sino que sus proyectiles De voladura Son enormemente flexibles Y útiles en mitad del combate En general Ash es una elección Muy versátil Que por desgracia Supera a algunos De sus coetáneos Para ponerla más Al nivel de otros agentes Enfocados al combate Como Yana Tío es que Mira vamos a ver una cosita Me estás comparando Y esto ya Es que me toca un poco Lo que viene siendo Los pilintolos La verdad Me estás comparando Un puto personaje Que es un entry fragger Que es un tío Que tiene que poner El pechito por delante Como esas Con un support Como si Yana Es en plan No Es que tenemos que hacerlo Como un support En plan No Entonces quitarle esa habilidad Y quitarle todo lo que tiene Porque no es así No sé la verdad Un poco absurdo Sinceramente Pero bueno Que yo soy así Solo un jugador Me enervo la verdad Vale en general Blablabla Como Yana Hemos reducido el número De proyectiles de voladura Y hemos aumentado El retroceso de su R4C Para ponerlo Para ponerlo en contexto Este aumento De retroceso Es menos intenso Que el que tuvo Jäger en la actualización Pero Te digo Lo estuve probando Y es muy parecido Al retroceso Que tiene actualmente Jäger Vale Así que Para aquellos que sepan Como es el retroceso El retroceso de Jäger Es más o menos Del mismo estilo Pero aún así Queremos conocer vuestra opinión Cuando le echéis un vistazo En el servidor de pruebas Volviendo a proyectiles de voladura Recordéis que esto Supone revertir Un cambio que se hizo En la temporada Fíjate Y hace Tío Si es que hace Tres temporadas Tres temporadas no Hace dos temporadas Que lo pusieron En la Season 4 Del año 5 Y lo van a meter En la temporada 2 Del año 6 Que le proporcionó Un proyectil extra El propósito inicial De este cambio Era equilibrar La meta De las herramientas E incrementar El ritmo del juego Como consecuencia Del reequilibrio Bla 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 Ahora con nuevas herramientas Del bloqueo Como lagone Lagone 6 Es el pedazo de invento Más absurdo Que han hecho nunca Tal cual Porque en el momento Que haces objetivos Bueno En el momento me han dicho Que haces un arma Que en este caso Es lagone 6 Que se inició Con una función muy clara Y era la de destruir Los melusi Que de hecho lo pone Por aquí abajo Los maestros De positivos tal y cual Y ahora coges Y me metes Un nerfeo A la melusi Que lo puedes destruir Desde lejos Si te da la gana En plan ¿Para qué coño haces un arma? Si una temporada O dos más tardes Una temporada hecho más tarde Vas a hacer lo que has hecho Me parece absurdo Dice Ya no resulta tan necesario Un proyecto de voladura Para destruirla Por lo que creemos Que al revertir el cambio Haremos que otros jugadores Resulten más interesantes Es una gilipollas Finca La habilidad de finca Restaurará Perdón La habilidad de finca Restaurará La salud inicial De sus compañeros Te digo Hoy no sé que me pasa Que no sé hablar Tú Los puntos de salud Sobrantes Se añadirán como exceso De salud En este caso Como lo es Doc Vale Es decir Bueno como lo es Doc O como lo es en este caso Thunderbird Vale Que si no habéis visto El tema del desmontando Mitos de Thunderbird Muy recomendable Vale Porque explico bastantes cosas Del tema curación Cuanto es el máximo de vida Que podemos tener Bla 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 Vale Me parece bastante guay Sinceramente Que metan En este caso Esto a finca Porque ahora Coño Si tú metes ese chute Vale Te va a curar Vale Y si ya estás al máximo De tu vida Te va a meter un pequeño Busto de vida Vale Que esa vida va a ir reduciéndose Poquito a poco Vale Temporal Bueno así Me parece guay Es como que están Reworkando a finca Pero muy poco a poco Eso si Necesita un Recuerqueo muy grande Lo que digo Lo incidiendo con la presentación De Thunderbird Nuestra agente más reciente Y propietaria De un dispositivo de salud Queremos hacer Algunos ajustes En el dispositivo de finca Para que esté Más en línea Con los de Thunderbird Y Doc Más concretamente Sentíamos que era importante Asegurarnos De que los efectos de curación Fueran coherentes entre sí Ya a la vez Lo de finca era muy absurdo Porque en plan No puedes meter Un personaje Que en este caso es Thunderbird Que te cure 30 de vida Todo el rato Vale Que encima es un 30 de vida Que te lo quedas para siempre Para siempre Plan que te lo mete En este caso Finca te mete un pequeño busteo De vida que vas a perder En el plan de sentido Pero bueno Ahora que los puntos de salud Adicionales que ofrece El estímulo de adrenalina Ya no están ligados A una cuenta atrás No será una herramienta Tan circunstancial Y podrá realizarse Un uso más activo en ella Knock Solo en el servidor de pruebas A ver si meten ya Mierdas este De parche Que tienen que meter de knock Porque llevan con el parche este A saber desde cuándo La verdad De eso yo pensaba Que estaba puesto Y digo no no Si no está puesto Vale Cuando el reductor de presencia gel Su adversidad esté activa No se activan dispositivos Basados en la proximidad Como por ejemplo La trampa de ELA Melusi Alarme a proximidad Detectores de metal Esto está bastante guapo Para los mapas Se activan dispositivos Basados en láser Vale Ya no se amortiguan Los ruidos que hagan knock Y el efecto del glitch Cancela la inmunidad De proximidad Lo que activará cualquier dispositivo Al alcance Es decir por ejemplo Mute Que si te muto acerca tal Si te estás acercando Tu con knock Vale Se te quitarán a ti tus vainas Y te podrán detectar las cosas Vale Esto podríamos leer por encima Pero bueno Lo dejamos por aquí Vale De hecho este Con esto Sumando a la eliminación De la reducción de ruidos De su habilidad Queremos lograr un mejor equilibrio Entre el uso de una herramienta De contrainteligencia Que favorece un juego Astuto y sigiloso Y el hecho de que knock Es la encarnación Del cazador extraterrestre Más famoso de los años 80 Si en este caso De Predator Vale El uso del gel Será interesante O eso creo Pero no es tan eficaz Que elimine Toda oposición Os recordamos Que esto solo tendrá lugar En el servidor de pruebas Si lleva así ¿Cuánto? Tres temporadas? Me lucí Vale Esto ya lo sabemos Ahora se abren Cuando se activan Por los atacantes Vulnerable Vale Cuerpo a cuerpo Vale A ver Dice Ahora el dispositivo También detecta Los pies de los enemigos Antes detectaba La cabeza y la cadera Vale Esto en tuyo Que se refiere A que ahora podemos Ponerlo debajo de cosas Vale Que si está Digamos viendo Los pies Lo detecta Esto no lo sabía yo Sinceramente No lo sabía Pues mira Bastante interesante ¿Para qué han hecho esto? ¿Para qué han metido Este cambio gente? Obviamente Para suplir a este Vale O sea que ahora este Lo han hecho bien yo creo Vale gente Que ahora esta trampa No puedes ponerla a la vista Porque nada que la pongas a la vista La destruyen Vale Concuerda con este Que si lo escondes Literalmente Va a detestar más Tal cual En el ruso Vale Os permitimos Que hacíamos caso A vuestros comentarios Sobre Melusi Bueno No es ningún secreto Que puede resultar difícil Y costoso 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 Es decir Costoso Costoso lidiar Con dispositivos blindados Algo que Sumado a los efectos Desorientadores Del Banshee Ponían en las manos De Melusi Un dispositivo muy potente Bueno Podemos por aquí Vigil Se ha modificado El retroceso Del K1A Haciéndolo Más difícil De controlar Esto gente Lo estuve probando Y tampoco No lo vi Muy Muy esto De hecho mira El retroceso vertical Ha aumentado ligeramente A ver Para aquellos que Seáis main vigil No preocuparse Porque tampoco Ha cambiado tanto De hecho Me dijeron Que había cambiado Lo probé Y digo Pues tampoco Se nota mucho Sinceramente Vale Así que bueno La dispersión horizontal Será más constante Será más constante Más Y fuerte hacia la derecha En fin de soluciones ¿Sabes? Entre yo que no sé leer Y esto que me pone mal Un combo perfecto El retroceso En rafas largas Empezará en la sexta bala En lugar de la du décima Al igual que con el arma De As Vale Cero Se ha añadido a la cámara Argus El mismo sistema Para manejar recursos Que el drone de Twitch Enfriamiento Hola Que bueno Que bueno O sea que ahora Podremos disparar Todas las veces Que queramos Enfriamiento 15 segundos Entre disparo y disparo Y empezarás con un solo Disparo Que bueno Pues mira Pues mira Tú no lo sabía Esto es muy bueno Para cero Porque cero Es un personaje Que en su momento Parecía bastante roto Luego Como siempre Todos los personajes Cuando salen Parecen rotos Luego se prueban En partidas Y en plan ¿Para qué? Yo tengo que ir a mi personaje Del año 1 Que me vale Perfecto ¿Sabes? Equilibrio de las armas Bearing Se ha modificado el retroceso Y ahora es más fácil De controlar La dispersión horizontal Es más constante Y queda más cerca Del centro Bonito La SMG 12 Esto lo estuve viendo Y la verdad es que Se nota que te cagas Se ha modificado el retroceso Y ahora es más fácil De controlar Se ha reducido la primera ráfaga Se ha reducido el retroceso vertical La dispersión horizontal Será más predecible Y constante hacia la izquierda El retroceso en ráfagas largas Empezará en la duodécima En lugar de la sexta ¿Usuario es lo que va destinado? Todo el mundo La verdad Equilibrio general del juego Área de efecto Esto me parece un cambio Bastante chulo Que esto en su momento Bueno, no me di cuenta Pero sí que creo que lo grabé ¿Vale? Y muchos lo viste en los vídeos Del primer día del día 23 ¿Vale? Del tema de que por ejemplo Cuando yo puse una de ese Jäger Me ponía el rango de efectos Pues ahora va a ser lo mismo Aparte de con el sistema de defensa De Jäger Una de ese Va a ser también con las minas de ELA Con la Nomad Con la Electrogarra Aunque esto ya estaba de normal Y creo que alguno más Gente, creo que Bueno, se me hace recordar Que alguno más sí que estaba La verdad Pero bueno Más que nada porque Este ya estaba de antes ¿No? Tú cuando tirabas La Artila de Caif Ya se veía ¿No? Diría que sí Pero bueno A veces puede resultar complicado Juzgar de forma acertada El área de efectos De un dispositivo de proximidad Cuando lo colocas Preferiríamos que los agentes Se centraran en planear estrategias Que en lugar de darle vueltas ¿Cómo que qué lugar? Ah, en lugar de darle vueltas Parece que está mal puesto ¿Vale? Preferiríamos que los agentes Se centraran en planear estrategias En lugar de darle vueltas Así deberían colocar La mina de Grismod Un poco más a la izquierda Tío, lo peor que se supone Que estas cosas Deberían pasarse por revisión ¿Vale? Y pues se ve que no ¿No? Porque bueno Una persona que Coño, que traduzca De un sitio para otro Y luego lo publica En una página oficial Como es Un poco de No sé cuántos fallos La verdad Que yo no sepa leer cosa mía Pero que a mí no me revisa nadie ¿Sabes? Si me revisara Será todo muy diferente Pero bueno Me callo Este cambio Que no afecta a la potencia Ayudará a Sede Más ¿Qué es esto? Mi gente Lo dejo por aquí ¿Vale? ¿Qué os parecen todos estos cambios? ¿Qué os parecen Tanto el tema del área de efectos Se me parece bastante aceptado La reducción de recoils Tanto en la Bering Como en la SMG El tema de los cambios a Melusi Vigil El tema de Knock A ver si lo ponen ya por fin Porque va a la tela El cambio a finca Sobre todo el cambio a gas ¿Qué os parece el cambio a gas? Aquellos que os guste rushear Aquellos que os guste El juego frenético ¿Qué os parece? ¿Consideráis que es algo bueno para el juego? ¿Consideráis que es algo malo? En fin Mi gente Un placer Dejadme vuestra opinión Obviamente abajo en los comentarios No vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!